La ciudad de Nueva Generación 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 Esa mañana que me di al comprender que me dejabas Te viste el cuerpo y el amor, este de mi vida Cuérimos y alma y pensarte, te quise como nadie Amé la vida, un saludo en mi cama Y en mi memoria, rosas blancas ¡Pasteles!